¿Cómo se soñó en la Biblia? Porque allí en el hogar de Nazaret iba a nacer el Salvador del mundo. Pues queridos papás, queridas mamás, dentro de su hogar, dentro de ese nido familiar, dentro de ese hogar donde usted vive y donde usted trabaja cada día, donde usted ora con sus hijos, hay un sueño vocacional. Hay un sueño que usted lo puede acompañar, como José acompañó y además cuidó. San José cuidó la vocación, cuidó la vida de la Santísima Virgen María, cuidó la vida del niño Jesús que estaba en riesgo. Las vocaciones también pueden estar en riesgo. Muchos pueden hablar mal del sacerdocio, de la vida consagrada y eso es como una amenaza a la vocación, a la llamada de sus hijos, de sus hijas para seguir a Cristo Jesús y servirle. Ahora que estamos en la semana vocacional en nuestra arquidiócesis de Bogotá, queremos invitarlos a ustedes a que no dejen de soñar en la vocación de sus hijos y no permitan que ningún ataque destruya ese plan salvador que el Señor quiere realizar en la vida de los niños, de los jóvenes, hombres y mujeres, adolescentes que hacen parte de su familia. Papás y mamás, ayúdenos a cultivar las vocaciones sacerdotales y a la vida religiosa. Ayúdenos con oración, ayúdenos con diálogo, ayúdenos con testimonio que Dios está obrando su historia de salvación en su familia como lo ha hecho en mi familia y en la familia de todos los que hemos recibido por misericordia de Dios esa llamada a seguirlo y a servirlo. Gracias por ver el video.